De la semana pasada, de enero, se desarrolló la asamblea extraordinaria que fue llamada por la Comisión Electoral de ADEOM. Bien, se resolvieron los problemitas que venían habiendo en cuanto a la campaña electoral que se venía desarrollando. Quedaron pautadas el procedimiento a seguir. Y también ya la Comisión Electoral comunicó que el día 15 de febrero se van a estar realizando las elecciones de autoridades de ADEOM. El menudeo, digamos, lo que motivó la asamblea extraordinaria, repito, quedó resuelto. Ahora, bueno, resta que llegue el 15 de febrero y efectivamente realizar las elecciones. Y bueno, caminar a que se designen las nuevas autoridades. Quedaron claras las pautas de la campaña porque se habían suspendido las elecciones por el incumplimiento de parte de algunas listas. Sí, efectivamente, sí quedó claro que cuáles son las pautas. Evidentemente hay que ocuparse de propuestas y no de otras cosas. Parece ser que todos entendimos, por lo menos lo que quedó allí pautado, fue eso. Así que esperamos tener un desarrollo normal. Bueno, porque tenemos que realizar, queremos todos realizar las elecciones lo cuanto antes posible. Digo, así podemos seguir caminando en el rumbo que sea, pero seguir caminando. Es evidente que tenemos temas importantes para tratar. Tenemos toda una lista de reivindicaciones que no han sido incluidas en el quinquenal, como es público y notorio, que deben seguir siendo tratadas. Nosotros, en la medida que estemos en ejercicio de la presidencia, vamos a seguir tratándolas. Pero bueno, la comisión directiva entrante ya va a encontrar ese paquete para trabajar. Gracias. 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 Gracias.